No, no suelo hacer estas cosas, ¿vale? Pero como has tradeado totalmente legal, mira Chavales, ¿queréis generar pavos totalmente gratis? Skins, tarjetas de PSN y mil cosas más Pues pasaros por aquí abajo que la tenéis en la primera línea de la descripción Y suscribiros a todos los canales que os salen de requisitos Y dicho todo esto, dentro vídeo Hola Hola ¿Tradeas? ¿Tradeas? Eh... Pues ¿dónde tradeamos? ¿Tradeamos? Eh, tradeamos Uf, perdón Eh, venga, tú ¿Tradeamos o no? ¡Eh! Madre mía No, no te vayas, no te vayas En serio, en serio Es una broma Es que... Vamos a tradear ilegal O sea, legal, legal Uf, es que... Se me va a la cabeza tú Ilegal, legal, legal Uf, ¿estamos legal o no? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Quieres tradear legal? Vale, venga Vale, pues me entra esta base Que no sé si sabes cómo funciona Por aquí, mira, ven un momento Ven, 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 ven Ven aquí Ven aquí conmigo si quieres ¡Que vengas! Madre mía Uf ¡Hotia! Mira Ven Aquí como ves Saltas Pero no puedes subir arriba No puedes ¿Lo ves? Es como que te chocas ¿Entiendes? Entonces no se puede subir por arriba Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo Tú pones aquí armas Y yo en el otro lado Entonces tú te vas Te vas, te vas, te vas Y pasamos por aquí Y ya estaría ¿Vale? ¿Lo entiendes? Dale, dale Vale, pues te la voy a escamear O sea, te la voy a tradear ¿Vale? Uf, perdón ¡Hotia! ¿Qué? ¿Tengo un problema? Es que se me va a la cabeza Es que como has cambiado O sea, como soy legal ¿Cómo? ¿Cómo me escamees? ¿Qué? ¿No te la vas a cambiar? Yo no Yo no escameo Yo no escameo Pero ¿Qué? Pero es un normal ¿Qué me vas a decir To a mi payaso? O sea, eh Te trae un ametralladoras ligeras con mercurio A ver, eh ¿Qué level es? ¿Qué level? ¿Poder? 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 Pero me tienes que traer otra más, tío Porque yo te voy a dar si quieres A ver, a ver, a ver Una cosa, pimpinela A ver, a ver A ver como es el tema Payaso Dime ¿Eso qué es? ¿Qué es? Si te vas a cambiar No sé si te voy a traer Robles de fumuladores Eh Robles de fumuladores 82 Vale ¿Y la otra? Perch Perch Azul Vale, vale La otra 116 Perch En Doris Ok, vale Pues yo si quieres te puedo dar Una 130 ¿Te gusta? Que sí Una rompecorazones 130 Y me das Esas dos y otra Porque es que son dos, tío Y esta es una 130, ¿vale? Rompecorazones 130, ¿vale? Pone otra Pero es una Uh Es que Tengo tan de dolor Perch Azul ¿Qué poder? ¿Qué poder? Te vas a cambiar ¿Qué poder? ¿Qué poder? Vale Si quieres Abrimos las puertas Jazz Y les damos ¿O qué? Dale Dale Joder Joder Tío Escabeado Soy escamer Maldito escamer Tío Me ha estado ilegal Tío ¿Cómo eres tan rata? ¿Pero qué? Si me has dado una 106 Ah, bueno, no Me la salta bien Me la salta bien Vale, vale Muchas gracias, tío Bueno, pues nada Venga Hasta luego No, no te la voy a dar No te la voy a dar No te la voy a dar, tío No te la voy a dar Bueno, venga, a ver A ver, a ver Tranqui, tío, tranqui, tranqui ¿Dónde estás? Ven aquí Ven aquí Ven aquí arriba ¿Te gusta esa arma? No ¿No te gusta? No ¿No te gusta? Bueno, pues vale Si te he dado tus armas Pero como te he hecho No, pues nada Ya Me gusta mal, tío No Ven aquí Ven aquí Ven Que vengas ¿Qué? No llores, tío Pero si no pasa nada, tú Si yo soy Yo no soy escamer Pero Viene uno Tiene uno Toto legal A traear Y viene un Gilipollas como tú Y Nos escamean, tío A ver, quédate ahí, anda Quédate ahí Y quiero que mire Detrás tuyo, ¿vale? Mira para allá Mira para allá Mira para allá Mira No suelo hacer estas cosas, ¿vale? Pero Como me has traído Totalmente legal Mira 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 Y porque soy más bueno que el pan, ¿eh? Porque yo no soy escamer Para que lo veas Toma Date la vuelta Todo para ti Todo para ti Que no puedo Que no puedo ¿Estás petado o qué? Te la mereces, tío Por no ser escamer Estoy en contra de los escamer Así que Ahí sabes, paro, tío Cogerlas todas, ¿vale? Cogerlas todas ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedes? Bueno, pues No sé, tío Mételas en el almacén Lo que tú veas, tío Son para ti todas ¿Qué te pensabas? ¿Que hagas camas, de verdad? Ya Gracias Dios Y, tío Que Ya me han escambiado varias veces Y Muy poco Probable ya que sean legales No, la verdad que Sí, eso es cierto Hay muy poca gente que sea legal En esta vida Pero bueno He visto que tú eras legal Porque me has traído tres armas Y las tres armas eran F***mente ilegales Así que Pues mira Esto es para ti Gracias, tío Pues nada, tío Gracias Y disfrútalas, ¿vale? Venga Nos vemos en Falcata ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!